Hoy en SwiftBeta vamos a ver cómo presentar Sheet Custom con SwiftUI y cuando digo custom es que ahora podemos especificar el tamaño exacto de nuestro Sheet. Antes solo teníamos dos opciones, verás que ahora hay una multitud de tipos que nos permiten seleccionar el tamaño perfecto. También vamos a aprovechar y os voy a enseñar una animación que podéis aplicar a vuestras aplicaciones. También comentarte que si quieres apoyar el canal puedes suscribirte, de esta manera seguiré subiendo contenido semanal sobre Swift, SwiftUI, Xcode y mucho más. Si quieres saber las nuevas APIs que han introducido los de Apple en iOS 16 podéis ir a esta página de aquí. Dentro de esta página veréis todos los cambios que han habido en las APIs. Si te fijas aquí tengo un filtro que es de Xcode 13.3 a X14 Beta. Yo por ejemplo aquí podría poner SwiftUI y podría ver todos los cambios que han aplicado de SwiftUI. En este caso podríamos poner Sheet y aquí vemos por ejemplo lo que ha añadido en la sección de Beta o todo lo que han deprecado. Esto te lo pongo como ejemplo. Es muy curioso ya que podrás chequear todos los cambios que han aparecido. Volvemos a nuestro proyecto de Xcode y vamos a ver el proyecto de hoy. Aquí vamos a crear un proyecto nuevo de Xcode y como siempre seleccionamos Multiplatform iOS y Application App. En mi caso voy a llamar al proyecto .dc22 y lo voy a llamar Sheet. Le doy a Next. Bueno, antes de todo fijaros que en Interface esté marcado SwiftUI. Es muy importante. Y por ejemplo voy a crear en mi caso el proyecto en el escritorio. Pero como siempre hago Xcode más grande y selecciono un iPhone 13 Pro. Perfecto. Vamos a crear una vista dentro de nuestro Content View. Vamos a crear una vista muy sencilla con todo lo que hemos ido aprendiendo del canal. O sea, no va a haber absolutamente nada nuevo. Dentro del Vertical Stack voy a borrar esta image. Y voy a añadir un texto que es Suscríbete a SwissBeta. Este texto que se está mostrando en el canvas voy a añadir una pequeña animación para cuando esté activado o desactivado. ¿Y cómo lo vamos a activar o desactivar? Pues cuando un user lo tapee. Cuando lo tapee aplicaremos una animación muy chula que hará que este aspecto cambie por completo. Y para saberlo pues vamos a crear aquí una propiedad arroba state para indicar si está activo o no. Inicializamos esta propiedad a false. ¿Cómo vamos a cambiar esta propiedad? Pues vamos a utilizar un modificador que ya vimos en el canal que es el onTapGesture. Cuando se pulse este tapGesture lo que vamos a hacer es llamar al withAnimation. Y dentro del withAnimation vamos a cambiar la propiedad. Es decir, será true será false y será false pasará a ser true. Esto lo podemos poner en una línea. ¿Y qué pasará? Que cuando se tapee este text vamos a cambiar unos modificadores. Por ejemplo vamos a utilizar el de font. Si está activo vamos a utilizar una font que es el largeTitle y le vamos a pasar un weight de heavy. Si no está activo pues le pasaremos una fuente de headline. Vamos con el siguiente modificador. Vamos a poner foreground style. Si está activo ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un color black y si no vamos a poner un color green. ¿Cuál es el siguiente modificador? Pues un poquito de padding. Si está activo ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un padding de 20 y si no de 0. Vamos a continuar con otro modificador que va a ser el background. Si está activo le vamos a dar un background color de orange y si no le vamos a dar un background color de clear. Y vamos a continuar con otro modificador. Va a ser el último que vamos a aplicar. Si está activo le vamos a dar un correr radius de 20 y si no le vamos a dar un valor de 0. Este de aquí. Perfecto. Fíjate que en el canvas hemos visto el cambio. Vamos a compilar en el simulador real para verlo más claro. Una vez se ha mostrado nuestro text vamos a tapear. Vamos a clicar en él. Fíjate que cambio más sutil de animación. La verdad que es bastante chulo y aparece en los vídeos de la .dc de este año, del 2022. Solo que estaba buscando una excusa para poderlo enseñar y aprovechado para hacerlo en este tutorial de los sheets. Vamos a ver ahora cómo mostrar un sheet encima de esta view. Lo único que vamos a hacer es debajo de este text vamos a añadir un button que va a tener como título OpenSheet. Y aquí necesitamos una propiedad como la que hemos quedado antes de IsActive para poder triggerear y que esta vista sepa que tiene que presentar el sheet. Pues para ello creamos un arroba state bar, show sheet y lo incidenzamos a false. Cuando este button sea pulsado vamos a cambiar el valor de show sheet. Para ello utilizamos toggle y vamos a utilizar un pequeño padding para darle un pequeño margen superior a este button. Perfecto. Una vez tenemos toda la vista de content view, ahora necesitamos utilizar el modificador sheet, que es el que nos va a presentar la nueva vista que le indiquemos. En este caso le tenemos que pasar un binding de la propiedad que hemos creado justo ahora. Y aquí dentro le tenemos que pasar la nueva vista que queremos mostrar. Aquí vamos a poner por ejemplo novedades de SwiftUI. Vamos a compilar nuestra aplicación y vamos a ver qué ocurre. Tenemos nuestro text, perfecto. Y le damos a OpenSheet. Fíjate que se está presentando completamente este sheet y que no se queda parado en ninguna otra parte. Esto lo podemos arreglar utilizando un nuevo modificador que se llama Presentation Detents. Este de aquí. Este modificador espera un array de detents. Aquí por ejemplo le podemos especificar el medium. Si volvemos a compilar vamos a ver qué ocurre ahora. Nosotros le damos al button y fíjate que en lugar de presentarse por completo en toda la pantalla, se presenta hasta el medium. Y fíjate que si intento tirar hacia arriba no me hace caso. Es decir, no se expande hasta arriba del todo. Lo único que puedo hacer es dismissear tirando la vista hacia abajo. Vamos a poner aquí otro valor que es el large. Y vamos a darle al play. Con esto si le doy a OpenSheet se queda en el medio y puedo tirar hacia arriba. Cosa que antes no me dejaba. ¿Por qué deja que tire hacia arriba? Porque le hemos especificado que también puede llegar hasta arriba del todo. Vamos a dejarlo en el medio y vamos a dismissearlo por completo. Pero como os he dicho al principio del vídeo, ahora tenemos nuevos casos que podemos añadir. Y estos nuevos casos son, por ejemplo, Fraction. Podemos poner aquí una fracción de nuestra pantalla. Podemos poner 0.2. Si yo ahora le doy al botón de compilar y presento el sheet, vamos a ver hasta dónde llega. Hasta un 0.2. ¿Y qué pasa si tiro hacia arriba? Que se queda en el medium. ¿Qué pasa si tiro hacia arriba? Que no me deja. Solo puedo tirar hacia abajo donde vuelve al fraction 0.2. Y hacia abajo del todo que se dismissea. También, aparte del fraction, podemos utilizar otro tipo, otro caso, que sería el height. Aquí en el height les podemos especificar un tamaño concreto. Es decir, podríamos decir 120. Si vuelvo a compilar la aplicación y presento el sheet, me llega también a 120. Y solo lo puedo tirar hacia el medium. Y ya no podría hacer nada más. Solo dismissearlo o volver al tamaño de 120. También hay otro modificador que podríamos utilizar que es el present y mostrar el drag indicator o no. Si yo ahora por ejemplo pongo hidden y aquí por ejemplo pongo large, que sabemos que siempre se va a mostrar con large, le doy al play y presento el sheet. Fíjate que en este caso no aparece. Si yo por ejemplo comento este modificador, por si no te has fijado antes, y le doy al play, muestro el sheet y fíjate como sí aparece. Estas son curiosidades que siempre me gusta comentar, ya que tú puedes customizar que aparezca o no. Hoy lo que hemos visto ha sido a cómo utilizar este modificador sheet con diferentes tamaños. Anteriormente solo podíamos utilizar medium y large. Y ahora tenemos un abanico de posibilidades con el nuevo caso que es fraction y height. También lo que hemos visto ha sido a cómo las animaciones han cambiado un poco y son mucho más potentes. Fíjate que animación más chula. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.